¿Qué es la que hay mi gente? Hoy me encuentro aquí con... El Wi-Fi mi gente ¿Cómo te conocen en las redes? Bueno mi gente en las redes sociales me conocen como Mil Maneras Mil Maneras ¿Y por qué? ¿A qué viene ese nombre Mil Maneras? Bueno ese nombre viene de Mil Maneras de un amigo mío El papá cuando estaba borracho Él estaba en la calle y decía Yo soy el astro man en Mil Maneras Entonces yo dije ¿Cómo? Yo necesito también tener un dicho El rabo que dice Entonces yo decía Necesito un dicho Yo soy el Luife Humor de la misma manera De la gente le fascino ¿De dónde eres tú? Yo soy del barrio del Líbano nacido y criado ahí Vení en el hospital me llevaron Ahí nací en un aguacero Una señora Porque yo soy del 92 ¿Cómo así del 92 que eso? O sea en 1992 ¿Cuándo? No te voy a hacer preguntas Cuéntame De tu vida Desde que naciste Hasta el día de hoy Bueno La vida mía desde que nací Hasta donde tengo uso de razón Bueno yo era un niño Que pasaba ahí en mi casa Y mi mamá Mi mamá me cuidaba mucho Porque tú sabes que las mamás cuidan mucho Cuando los hijos son discapacitados Y entonces los mamentan mucho Entonces yo cuando salí a la calle Veía que todo el mundo me quedaba viendo Y mi mamá Como que no le gustaba tanto Entonces me tenía como encerrado Ahí en la casa A mí y a mi hermana Porque tengo una hermana que así como yo Entonces yo ni estudiaba ni nada Después a los 10 años Un vecino le dijo Hombre Yolanda Vamos a poner a estudiar los hijos tuyos Hombre que los hijos tuyos son súper inteligentes ¿Cómo se llama el señor? El señor se llama Hernán González Bueno gracias señor Hernando Hernán Hernán González Bueno y me pusieron a estudiar en las Ditas Allá en el Tancón Comenzé a estudiar ahí Bueno y cuando entré Un poco un poco todo Tímido Tímido porque la gente cuando Cuando ven a clase de personas así Diferente a ellos Ellos los miran diferente Y comienzan a hacerle bullying Entonces yo vivía con ese bullying desde pequeño Y ellos me miraban Y yo con el bullying para encima Pero nunca me retiré del colegio Y me daban hasta banderita y todo Porque soy hasta inteligente Gracias a Dios ¿Cuál es una banderita que te haya ganado por qué? Una banderita por buen alumno Excelente Bueno y después cuando fui creciendo Entonces me fui dando cuenta de la vida Y mi mamá no tenía los recursos suficientes Para Como sueltener Porque éramos cuatro hermanos Mi papá es pescador Nosotros vivimos desde la pesca Mi papá O sea que pescador va Y si le va mal No hay pescado No hay comida A veces bien y a veces A veces mal Bueno mi papá a veces venía Y venía sin ningún peso Así como se iba Venía y mi mamá Se ponía a beber A lavarle toda la ropa A los vecinos A batear Y de ahí nos comíamos Los poquitos Comíamos ahí Gracias a Dios Gracias a Dios Entonces fui creciendo Fui creciendo Pero llegó un momento Que la vida mía Me jugó Una mala jugada Porque cuando fui creciendo Los amigos míos Todos crecieron Y yo Del mismo tamaño Y entonces yo lo veía Que ellos se compraban Sus sueltes de marca Y yo con la ropa partía Y ni color ni nada Pero claro Mi mamá quería darme todo eso Pero en realidad no tenían Entonces yo Cogí otro camino Me puse a hacer cosas malas Con ellos Para poder comprarme Los zapatos Poder comprarme También andé aquí En el Basile Entonces comencé a robar A robar Comencé a robar ¿A edad de qué De qué Año Comenzaste a robarlo Ya yo como cuando tenía Como tenía Cuando tenía como 17 años Comenzé a robar Oh Hace mucho tiempo Hace 13 años Sí Ajá Entonces comencé En el principio Me daba miedo ¿Te daba miedo? Me daba miedo Pero Después con un amigo Tú sabes que los amigos Siempre no que el Luife Que es todo así Entonces como uno es pequeño Que métete en la casa Así me metí en una casa ¿Alguna anécdota así Que recuerdes tú Que haya pasado? Obviamente Ya eso hace parte De tu pasado Ya tú cambiaste Ya tú no haces nada de eso Gracias a Dios Ahora estás en otros caminos Claro Pero algo así Que tú recuerdes Bueno hace años Una anécdota que Yo estaba en una esquina así Llegó el amigo mío No Luife Que hay una casa así sola Y están Vamos a meternos Y están Y yo Como así la película Vamos a meternos Que estás sola La compa Estoy limpio Vamos La compa Yo fui Yo fui Una escalera Tanta Me monté Habían los perros Lagrando Y el hombre Hasta para robar Y trucos El hombre cuando se tiró Peló Se quitó los pantalones Y le peló La parte atrás A los perros Y los perros salieron corriendo ¿Le peló? ¿Cómo así? Peló Pero ¿Y eso para qué era? Para los perros salieron A correr Los perros corren ¿Por eso? Por eso Parece mentira Parece Pero la viví Cuando los perros se fueron Nos partimos las tablitas De la casa Nos metimos a la casa Y sacamos de todo Todo Cadenas Zapatos Tú sabes lo que hace El ladrón Robando Una pregunta Tú disculpa ¿Alguna vez llegaste A pisar La cárcel? No No La cárcel no Ternera nunca la he pisado Pero sí Los cuartelillos Cuéntame alguna historia Que tú quieras Si tú quieres De cuando te hayan llevado A un cuartelillo Y por qué Un día estábamos Estábamos por el estadio Y entonces el amigo mío Venía en una pareja Claro Pero nosotros Nos fuimos a robar Entonces No que Luis bebe Vamos Vamos a quitarle el bolso A los que tienen ahí Yo miré por un lado Para el otro Y lo vi como fácil Cuando siente la pareja Que va al lado Yo sin mediar ¡PAM! Partí el bolso Yo corro duro Aquí donde tú me ves Y patica para que te tengo Corriendo Pero compa Los policías Ahí va, allá va No chiquitico No chiquitico No chiquitico Y yo corriendo Me metí debajo Un carro Como si fuera mecánico Está cuando siento Es la cara del policía Al lado mío Compa Un congelador Me quedo pequeño Está compa Te he atrapado La compa Vamos Yo no aguento Ni un palo Lo que hice Compa Allá me iban los policías ¡Ratero! Y por toda la calle Es posado Y la gente me quedaba ¿Por el Líbano y todo? No, se fue por el estadio Ahí donde voy a arrancar Cartagena ¿Por ahí por la plaza todo? Yo vivía en el Líbano Para allá Para la rosera Porque cuando llegaba al Líbano Nadie sabía mi show Vamos a ver que para allá Para la rosera Me agarraron Cuando estoy viendo la realidad de la vida Desde ahí mi vida cambió Claro Porque cuando tú no te cogen Cuando tú eres ratero Y no te cogen Tú eres mejor El peligro no Pero cuando tú sientes Que estás agarrado Que la policía Que tú dices Da compa Laína es seria Porque hay muchos Hay muchos jóvenes De ahora en el 2022 En el 2021 Que andan robando Y nunca lo han cogido Nunca Y ellos dicen Que son juegos Porque eso lo ven como un juego Pero cuando tú sientes Que la ley Y estás acusado Y estás ahí agarrado Por unas cosas Que en realidad Son un teléfono Que lo puedes vender Tú por 200 o 300 Pero la libertad Vale mucho No tanto la libertad Sino la vida Que la puedes perder ahí Pero yo en ese tiempo Andaba en la ignorancia Andaba en otra Andaba en la ignorancia Y quería Andaba vacilado Como todo el mundo Y vestir Y andaba con mujeres Y tú sabes El que no tiene dinero ¿Qué te animaba A hacer eso? ¿Qué era lo que te animaba? La verdad Bueno Lo que me animaba A hacer eso De robar Era porque yo No tenía ningún sustento Económico Porque mi mamá No tenía para darme nada Ni mi papá Prácticamente lo hacía Porque yo quería También andar No, yo quería Era andar Como los demás Vacilado Vacilado Vestí también De nada Y vestí Pero nada Tenía todas las ropas Partidas Y entonces no encajaba Yo sentía que Y ni novia Ni nada Porque cuando tú no tienes plata En todo eso Desde que tú viviste En algún momento Llegaste a consumir Algún Algún Otro paciente Troba alucinó Sí Un amigo mío me engañó Cuando antes de meterme El apartamento Me dio una pastilla Una pastilla Esa pastilla Se llama Ribotril 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 Y este que caballero Se le dan a las personas Con La Ribotril Eso me cortaba el nervio A mí La Ribotril Te toca el nervio Tú te crees Superman Cuando estás en Ribotril Tú te sientes Superman Y la Ribotril También Toda el día siguiente No te acuerdas De nada De lo que existe Eso es otro efecto Que tiene eso Y a raíz de eso O sea Tú la cons... Este la dio Ese día Pero tú la siguiste Consumiendo Yo le dije A mi hermano La verdad Que me sentí Sin nervio No le dije Marica Te digo esto Ribotril Yo le dije Dice Hay una que Compa En el tiempo De eso La vendían a 2500 Compa Yo entonces Comencé a tomar Ribotril La Ribotril Esa pastilla Da un efecto Cruel Que no Eso que nadie Se lo tome Eso es Eso mi hermano Que eso me Ribotril Puede matar A su mamá Puede hacerle Un daño A su hijo Y no se va a acordarse De nada Te pone agresivo Como Hall Es una cosa fea Pero esa pastilla Así para qué No Allí Es para eso Bueno Ahora los jóvenes Estoy en Claro Ahora los jóvenes Hoy en día Tú sabes lo que toman Ya no toman Ribotril Toman Diablito rojo Vale mi peso Diablito rojo Eso se llama Eso también Ellos dicen Que le corta el nervio Oye pero te pareces Hasta rico Oye Oye Luífer Eh Eh Hace cuánto Hace cuánto Hace cuánto No Consumen Ninguna Droga No Ya gracias a Dios De que De que De que Marta Llego a mi casa Y me dio Marta Que hace los contenidos Del Imprudente No no pero O sea para explicar aquí A la gente Quien es Marta Es Marta Bueno Marta Es vecino mío Marta es vecino mío Criado ahí Vendiendo sopa Con la mamá Es neda Bueno De Marta De un momento A otro Digo Como el Luífer Tiene Tiene La equipa Vamos a ponerlo A ese video Y comenzamos A ese video Y el Marta Me dice Luífer Andé En esa Andé En esta En la mía Bebé O sea Aproximadamente Cuánto Tiempo Tienes Tú En los Videos Compa Yo Porque Yo Yo tuve Cuando En Marta Empezó A hacer Los videos Hace Como Cinco Años Yo Estaba Con Ese Grupo Video Con Humor Heroico O sea Tú Te retiraste Para esos tiempos Te retiraste De todo De Si De todo De todo Lo malo Que estaba Haciendo Y todo Eso Y me metía Ahí con Humor Heroico A hacer Videos Entonces Yo dije Bueno Ya como Estoy aquí Con Humor Heroico Y ya Humor Heroico Descanzó A cobrar Y entonces No me pude Andar Ni Ni Haciendo Robo Ni Estaba Metiendo Partillas Ni Nada Porque Me Cambia Un Cento Por Ciento Porque Antes Los policías Se metían En la Casa Y no Podían Andar Ni En La Call Así Como Ando Ahora Tú Me Dicen Me Dicen Me Dicen Ahorita Disculpa Que Limpia Si La Que Me Toma La Partilla Es Un Cuchillo Puff Un Cuchillo Yo Atragado Un Cuchillo Bebe Este Que Dice Tu Mamá Tus Familiares Del Cambio Tuyo No Mi Mamá Está Súper Alegre Súper Contesta Porque Ella Vio Que Ya En vez De Policía Llega A Mi Casa Llega Llega El Barilla A Buscarme Masta Llegan A Buscarme Hacer Vídeos Ya Los Policías Ya No Me Buscan A Mi Casa Para Meterme A Preso Sino Es Que Luise Están Buscando Un Contenido Y La Gente Está Pendiente A Mí Y Ya La Gente Me Ve Con Otros Ojos Yo Me Siento Súper Alegre Porque Imagínate Yo Antes Yo No Podía Ni Estar Así En La Quina La Casa Porque Los Policías No Me Querían O sea Cuando Tú Eres La Pécora Del Barrio Eres El Partidio Del Barrio A Ti Nadie Te Va A Querer Ni Tu Vecino Yo Te Entiendo Porque En Algum Mientras Tu Lo Que Quería Era Demostrar Que Nadie Podía Pasar Por Encima De Si Porque La Mima Sociedad A Vez Yo Cuando Salía De Mi Casa Los Vecinos Mío Haciéndome Bullying Me Miraban Así Como Por Encima Del Hombre Nada Por Yo Nacer Así Entonces Llego Llego Se me Metió Algo En La Mente Que La Sociedad Porque Me Discrimina Si Yo No Le He 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 Y Toda Fe La Puesto En Dios Gracias A Dios Porque Dios Me Tiene Aquí Ahora Con Con El Papi Guay Lo Que Metándome La Mano Y Me Tiene Aquí Con El Varilla Bueno Y Gracias A Dios Ahora También Como Vieron El Proceso Mío El Cambio Pertenezco A una Fundación Donde Vieron La Capacidad De Mí Y Soy El Presidente De Una Fundación De Talla Baja Talla Baja Se Le Dicen A Las Personas Que Son De Tamaño Pequeño Porque No Podemos Decir Enano Porque Eso Se Llama Discriminación Entonces Algún Día Me Me Guteria Que Tú Fuera Y Vieras A 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 Como La Realidad De La Vida Hay Muchas Personas Que Son Que Nacen Completas Y Miran A Otras Personas Por Debajo Nada Por Nacer Así Lo Importante Es Que Es Que Es Complicado Porque Nadie Está En El Corazón O El Pensamiento De De Las Demas Personas Por Ejemplo Tú Tomaste Otro Rumbo Diferente Pero Fue La Misma Sociedad Que Te Empujo Eso Pero Gracias A Dios Tú Abriste Los Ojos Y Entendiste Que Ese No Era El Camino Bueno Yo También Quiero Aquí A Través De Tu Cámara Quiero Que Las Personas Que Están Viendo Este Video Que Cuando Ustedes Vean Una Persona Discapacitada En Uno Como Que Se Resiente Y Uno Ve Esa Mirada Uno Dice Yo Por Que No Le Lástima A Él Yo Quiero Que Todo Mundo Lo Vea Y De Abrazarlo Abrazarlo Un Abrazo Y Ánimo Pero No Que Lo Venga Sobre El Hombro Porque Eso Hace Sentir Mal A Las Personas Apoyen 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 Y Usted Saben Que Las Personas Capacitadas Son Para Que Pueda Ser Alguien En La Vida Pero Si Uno No Estudia No Es Nadie Y Las Personas Lo Ven Así Nadie Le Bueno Yo Quiero Les Consejo A Usted Que Pase Lo Que Pase Mi Gente La situación Que Usted Estén Siempre Crean En Dios No Puedan El Camino No Puedan El Camino Malo Porque El Camino Malo Te Va A Llevarte Siempre A La Derrota Vas A Vivir Mal Vas A Vivir Como Un Perro Eso Arrastrado No Te Vas Andar Por La Calle Liberado Así Porque Si No La Policia Te Va A Cogerte Se Andan En Lo Malo Pero Si Andas En Lo Bueno Como Ahora Que Ando En Lo Bueno Que Mira Todo El Camino Hacia Dios Hasta Andé Llegado Yo Mira Que Ahora Salgo A La Calle Me Piden Fotos Ya Todo Cambió Ahora Todo Es Diferente Ya No Es Luífer Ratero Luífera Ahora Luífer Es Mi Manera Luífer Humor Es Luífer Una Foto Eso Si Es Bonito Mi Gente Es Lindo Que La Gente Te Miren Otros Ojos Que La Gente Diga El Pelado Está Echando Palante Pelado Quiere Vamos Apoyarlo Vamos A darle La Mano Vamos A Hacer Como Los Cangrejos Esos Colombianos Que Se Si Muchos Han Visto El Vídeo Ese Pero Los Cangrejos Colombianos Cuando Uno Va Saliendo Del Varde El Otro Lo Jala Y No Mi Gente Vamos Vamos A Poner Vamos Poniendo La Mano En El Corazón Y Yo Quería Hace Rato Desahogarme Con Todas Personas Siento Que Me Desahogé Bastante 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 Muy Importante Para Sanar El Corazón Papi Por Último Cómo Te Pueden Conseguir En Las Redes Sociales Bueno En Las Redes Sociales Me Pueden Conseguir En Facebook En La Página Mía Mil Maneras Espero Que Todo Mundo Vaya Para Allá Y Me Siga Porque Necesito El Apoyo De Ustedes Para Seguir Creciendo Y Pasar Adelante A Tu Familia Tu Mamá Y A Todo Lo Que Tú Quieras El Sueño Mío Es Que Mi Mamá Se Sienta Orgullosa De Mí Es El Sueño Mío Es Lo Más Importante Ser Feliz A La Madre De Uno Papi No Es Como Eso Papi Todo Bien Que Vas A Lograr Todos Tus Sueños Papi Con La Ayuda De Varilla De Todos Nosotros Aquí Vas Echar Para Lante Porque Te Lo Merece Viste Porque Estamos Viendo Las Ganas De Salir Adelante Y Vamos A Apenas El Comienzo Así Que Espero Que Esas Lágrimas Sean De Felicidad Porque Tú Pudiste Cambiar Tu Vida Y Quiere Echar Hacia Adelante Y Puedes Contar Con Nosotros Ya Estás Aquí Adentro Como Le Reflexiones Que Pueden Hacer Otras Cosas Que Hay Las Redes En Las Redes Hay Una Oportunidad Disculpa Para Que Tú Le Diga A La Gente Que A A Vez Mucha Gente Dice Que No Es Que Estos Son Unos Vagos Pero No Ven Que Gracias A Esto De Las Redes Sociales Gracias A Ha Cambiado Muchas Vidas Han Cambiado Muchas Vidas Por Mi Vida Muchachos Que De Pronto Tengan Esa Esa Vida Ey Cujan Un Celular Y Pónganse A Trabajar Las Redes Y Créanme Que Va La Oportunidad De Que Salgan De Tantas Cosas Ya La Redes Están Dando La Oportunidad De Cambiar La Vida Ya Que La Sociedad No Te La Da Porque No Hay Manera Exacto Y Mira Esto Es Todo Que Ha Salido De La Redes Todos Los Que Hacen Condenido A La Redes Son De Recursos Bajos De La Mayoría La Mayoría Son De Recursos Bajos Y Créanme Por Eso Les Digo Si Usted De Pronto Quiere Una Oportunidad Y Tiene El Talento Y Tiene Las Ganas Coja Un Celular Y Póngase A Trabajar Y Verá Que La Mano De Dios Uno Este Cambia Muchas Cosas Tanto De Hábitat Tanto De Costumbre Etcétera Le Cambia La Vida A La Viejita Hay Muchas Cosas Entonces Mi Ganas Como Con Que Estamos Ahora Hola Que Están Mi Gente Yo soy Luis Fútbol Mi Sombra Blu Ya Sabes Miente Todo Va a Seguirlo No Hay Nadie Que Te Lo Arriba A Mi Así Es Yo Escuché Unas Palabras En Estos Días Que Tuviste Mi Sueño Es Tener Un Iphone Hacer Mi Trabajo Yo Quiero Grabar Quiero Salvar A Mi Casitas De tabla yo quiero echar para adelante bueno hermano mío y hoy y el regalo ese teléfono con mucha humildad a mí de mago no somos porque cuando nosotros empezamos cuando nosotros empezamos nadie se me hago en los ojos porque nosotros nosotros empezamos a nosotros nadie absolutamente nadie nos regalaba nada al contrario nos trataban de lo que está la misma familia hasta la misma familia que cerraba las puestas los que están en labios saben lo duro que me tocó por eso yo no le niego a nadie que quiera escapar de para adelante y quiera hacia adelante por eso hoy estoy bien contento porque varilla es una de las cosas que aprendió de mí por eso me lo dio a pecho que a él le gusta de progresar a los demás y ya ve que está haciendo ese evento contigo es porque realmente tú vas a saber aprovechar eso así que mi hermano agradezca el primero a dios y aprovecha esa oportunidad que hoy en varilla le está dando yo no la varilla me quedo sin palabras porque yo he trabajado con muchas personas que han este vídeo conmigo y sinceramente todo bien no vamos a mencionar eso lo negativo sinceramente lo negativo para los positivos que estamos en positivo sinceramente esto para mí es una sorpresa para mí varilla no pero esto es y que me dan el iphone de una vez como te siento no me siento muy feliz bueno un abrazo a tu hermano y a varilla y porque te lo merece y bienvenido a la familia este es mira yo te dije a ti hay dos cosas que te van a suceder tu vida va a cambiar el micrófono eso a tu vida va a cambiar y la demora es que grabes conmigo y que guay lo tengo una oportunidad para que desafiarse en la historia en la historia del escuadrón aquí porque llega con buenas intenciones y somos lo que somos el que llega con buenas intenciones se va con grandes cosas amén así es hoy te damos el celular hoy te regalo el celular hermano para que hagas tu contenido para que tu casa deje de ser de tabla y sea de un cimiento fuerte porque el cimiento lo va a sacar tú de tu corazón amén tu trabajo amén y honre a padre y madre y verá usted todas las cosas buenas que van a venir amén amén que cuenta conmigo ya está foforro ya está rabo ya está papi guaylo como siempre esta familia lo que hace que va a salir a trabajar y ya tiene para hacer sus cosas para hacer sus cosas ahí ahí va aprendiendo a editar y toda esa vaina hermano y hoy cuenta conmigo aplauso para adiós